y qué pasa chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal sigo terrible de la voz disculpen ahí de pronto el tono chicos hoy vamos a hablar de algo totalmente diferente no quiero presentar en ningún proyecto no vengo a hablar de ningún proyecto vengo más bien a hacer una reflexión con todos ustedes y analizar y tratar de entender qué es lo que está pasando en este momento en el mercado y cuando hablo del mercado hablo de todos los mercados hablo de la bolsa de valores hablo de las criptomonedas hablo del mercado los nfts porque la bolsa está cayendo las criptos están cayendo los nfts están cayendo los proyectos que digamos se veían sólidos hace una semana hoy en día la gente duda y tiene miedo de por qué están cayendo si es que son estafas o qué sucede y chicos pues saben qué sucede que el mercado es así es cruel despiadado y no es un sitio amigable con la gente el mercado es hostil yo llevo ya alrededor de dos años invirtiendo en bolsa y en criptos y créanme que al principio es muy duro aquí no debes venir con la mentalidad de que te vas a enriquecer en tres o cuatro días o en una semana o en un mes no esto no es así como lo pintan porque si hay casos de personas que han invertido una cantidad de dinero digamos asequible mil dólares 2000 y en el lapso de un tiempo relativamente corto se han hecho una cantidad de dinero considerable ejemplo he conocido personas que con chiva y no invirtiendo mil dólares sacaron más de 200 mil porque son monedas que explotaron tuvieron un crecimiento barbárico pero eso es suerte muchos de las casas la mayoría de los casos es suerte yo en los dos años que llevo nunca he cogido un proyecto en el que yo le invierta 10 dólares y me saque 5 mil dólares en un mes eso no me ha tocado aunque sé y conozco personas que les ha pasado pero no a todos les pasa y ustedes deben de entender eso el mercado está diseñado para que el 90% de las personas que invierten en él pierdan y el 10% ganen y así es el que lleve más tiempo aquí que ya tenga la mente fría que sepa controlar sus emociones y que sepa analizar el mercado desde una perspectiva más lógica y crítica no tanto sentimental esa persona está garantizando el éxito en esto y aquí el que entra inicialmente siempre va a entrar más emocionalmente que racionalmente y eso va a pasarle a todas las personas que inician en estos mercados los mercados se mueven con emociones está la euforia puedes tener euforia total y puedes creerte el rey del mundo y crees que en un día que hiciste una buena jugada un buen trade vas a ganar todas y entonces la euforia te lleva a cometer estupideces y hacer cosas que no es hacer y al otro día dos tres días estás en la total miseria estás deprimido llorando lamentándote porque pasan estas cosas el mercado cae más rápido de lo que sube entonces el vídeo de hoy es invitarlos a reflexionar y a analizar siempre el riesgo chicos todo esto lleva un riesgo miren lo que pasó con landy que se presumía al inicio que era un scam muchos youtubers salieron después a hablar yo me incluyo y yo le pido disculpas a las personas que entraron a ese proyecto por mis vídeos porque de cierta manera yo soy una persona que confía en las personas y el problema con el mercado en cripto es que siempre estamos ocultos tras un manto de anonimato correcto estamos detrás de una pantalla que nos esconde las personas que desarrollan proyectos siempre tienen ese anonimato entonces es ahí donde ustedes y yo y toda la comunidad que invierte en cripto de analizar muy bien los proyectos chicos si tienen una corazonada no entre en los proyectos porque no todos los proyectos que recomendamos van a ser un éxito y no todos también van a ser un fracaso y no todos van a ser un fraude pero siempre va a una porción igual de todo hay proyectos que se recomiendan y son un total hit hay otros que se recomiendan creyendo que van a ser un hit y son un fracaso y hay otros que creyendo que son un buen proyecto son un fraude o que los que pueden ser fraude no lo son es decir pueden pasar mil cosas en estos chicos la naturaleza humana siempre tiene personas buenas personas malas personas que quieren engañar personas que quieren mentir pero se quieren ayudar pero no se quieren que muchas personas se beneficien y ganen es decir somos humanos y siempre en cualquier aspecto van a ver este tipo de comportamientos humanos el que quiera estafarte el que quiera tumbarte el que sepa más de ti en algo y sepa aprovecharlo el que sabe cómo hacer las cosas el que no el novato el que ya es experimentado y el mercado es un sitio como les digo chicos en donde todos los sentimientos se reúnen y se maximizan porque cuando tú no sabes y entras en un proyecto y ves que baja te asustas y dice dios mío me salgo y te sales y después la moneda sube o cuando estaba muy alta la moneda dice no ya aquí me fui no retira sus ganancias esto se va a ir a la luna y es luego el precio cae cae más de lo que esperaba si pierdes cuando hace un par de horas o un par de días podrías haber ganado ahora estás perdiendo y así funciona tenemos que aprender a analizar los proyectos en los que estamos entrando y tenemos que aprender a controlar nuestros sentimientos y ser más racionales es por eso que yo les digo siempre 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 chicos se los ruego encarecidamente antes de entrar a un proyecto sea en bolsa de valores sea que tu moneda sea en nft analicen el proyecto vean sus estadísticas hay mucha información en la red donde pueden analizar cada proyecto no confíen en lo que yo o otras personas que hacen algo que yo les dicen por favor no lo hagan es su dinero yo no puedo pensar en con el bolsillo de ustedes si yo entro a un proyecto y yo lo veo de pronto rentable obviable y si ese proyecto dentro de mi análisis está el riesgo la posibilidad de que ese proyecto fracase pero yo estoy asumiendo este riesgo y ese fracaso yo cuando entro al proyecto digamos ya de cierta manera pienso que esa plata se perdió correcto y puedo perderla no sé tú si lo puedes hacer no sé todos no tenemos la misma capacidad de inversión entonces si tú eres una persona que no cuenta con muchos recursos y quieres entrar a un proyecto por favor analízalo concienzudamente antes de invertir o invierte la cantidad mínima la más mínima si deseas entrar con todas tus ganas o proyecto invierte lo más mínimo que puedas por si pasa algo que no esté jugando a tu favor estoy muy mal de la voz no sé si se me escuche a veces no se escucha pero les pido disculpas por eso pero el vídeo es y el trasfondo de este vídeo es ese chicos es hacerlo reflexionar miren lo que pasa con el eternal miren lo que pasó con con tu fish con ninja fantasy con el bitcoin con ethereum con la bolsa de valores muchas acciones la mayoría el día de ayer caían acciones que tienen detrás compañías muy sólidas caían un 35 40 por ciento gente en todo el mundo pierde dinero cuando sucede esto estamos en un mercado bajista en todos los aspectos hay que con precaución se espera mucha volatilidad y estas acciones nos demuestran que el mercado de los nfc no están desligados del todo de la bolsa y las cripto monedas como tal porque si bien el mercado los nfc se basa mucho en los fundamentales del proyecto también se mueve por sentimientos de las personas que están invirtiendo en estos proyectos si las personas ven que un activo está cayendo entrar en pánico y venden y pasan estas cosas miren lo que hizo crypto mines en casi un mes en cinco días lo borró y así funciona suben como palmeras y caen como cocos o suben por escaleras y bajan por ascensor siempre las caídas van a ser mucho más prolongadas que las subidas y es cuestión de que las personas que son nuevas aquí aprendan a manejar las gráficas aprendan a entender en qué están invirtiendo y por favor no piensen que si invierten en un proyecto van a hacerse millonarios en una semana eso no sucede en la vida real no sucede por favor no le sucede a todos como les digo si eres de buenas y te tocó una te tocará una entre un millón así que chicos no es nada más por este vídeo les invito por favor a que concienzudamente personalmente cada que ustedes quieran invertir en un proyecto lo hagan desde su punto de vista financiero analítico sentimental pido disculpas a todas las personas que por alguna razón viendo alguno de mis vídeos han perdido dinero la verdad nunca es mi intención porque yo no estoy aquí para eso por el contrario estoy aquí para informar y para traer una alternativa diferente de ingresos a muchas personas que sé que lo necesitan y que no pueden trabajar en este momento en latinoamérica la situación no es fácil para todos y yo les digo chicos a mí me pasa con los nft algo que me gusta mucho y yo quiero mucho esta industria es porque yo ahora vivo de eso yo vivo de los nfts y realmente en este momento podría estar ganándome más de un salario mínimo en mi país haciendo lo que hago actualmente y es por eso que yo traigo esta información porque yo quiero que muchas más personas también ganen dinero con los nfts pero deben entender que aquí también como hay posibilidades de ganar dinero hay posibilidades de perderlo como en todo en todos los aspectos de la vida siempre va a haber alguien que quiera estafarte alguien que quiera que pierda dinero alguien que quiere hacerte el mal y en esto también sucede pero también hay gente que quiere que te vaya bien y que te pasen cosas buenas entonces mi labor o lo que yo quiero hacer es eso es traerle información pero yo no controlo todos los proyectos yo no tengo el poder absoluto no tengo la verdad absoluta mi análisis puede que no sea el mejor del mundo por eso siempre les voy a decir analícenlo por ustedes chicos les deseo un excelente día y espero que estas navidades estén llenas de muchas alegrías para todos ustedes aquí en la comunidad de mi canal